pues en un magazine como siempre les digo a ustedes amigos oyentes cabe de todo y más ahora que estamos en esta etapa de verano y hoy nos vamos a quedar aquí en los estudios de esta casa tenemos tres estudios compartimos siempre los tres porque siempre con todos los compañeros pues cuando no uno está en un sitio está en el otro pero lo importante es que la información como servicio público desde esta casa desde radio realejos en la 107.9 o a través de internet en radio realejos puntocom o en nuestros canales las redes sociales tanto en el canal de youtube como en el canal de facebook pues intentamos que todas esas noticias de actualidad pues pasen por estos micrófonos en una etapa importante como es la de verano sigue habiendo calor claro que sí pero miren aquí en el municipio de los realejos es un municipio que siempre se caracteriza por tener eventos en estas fechas de verano muy importante y el deporte juega un papel muy importante de hecho estamos como siempre dispuestos a que los amigos del club alzamat de ajedrez pues nos traigan cada año pues al maestro internacional que viene de un curso de entrenamiento que de alto nivel de alto rendimiento que ellos siempre organizan y esta vez pues le vamos a darle la bienvenida al gran maestro internacional del ajedrez y lo de recalcamos lo de gran maestro porque es todo un lujo él se llama marx a narciso dublas está con nosotros bienvenido muy buenas qué tal estás cómo estamos perfectamente muy bien bueno ya has tenido la oportunidad de ver un poquito nuestro municipio de los realejos porque estamos hablando de que se organiza por parte del club alzamat de los realejos dentro del espacio cultural la ferretería de este curso que ya es el quinto ya está consolidado desde el pasado día 23 desde el pasado martes y que va a concluir este próximo viernes día 26 en horarios de nueve y media a dos y media de la tarde así que ya has tenido la oportunidad un poco de de ver y de y de conocer un poquito nuestro municipio un poquito más en profundidad no un poquito así porque no lo había visitado antes y bueno como comentabas antes hace calor no pero pero el sitio es súper bonito si no te lo han dicho te lo decimos nosotros estás en el pueblo que más fiestas hace a lo largo del año tenemos muchas muchas cosas y en deporte también es un municipio rico en cuanto a modalidades deportivas y a tener gente referente y el ajedrez también es uno de los que tenemos a destacar durante durante todo el año y más en concreto también en esta época de verano sí sí bueno en el club tenemos a un subcampeón de españa señor que estuvo el otro día con nosotros por aquí también correcto sí y una cosa cuando te llaman cuando te convocan me imagino que para ti también un orgullo venir a las islas también no sí 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 fue curioso porque en fin no es algo que esperaba no pero 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 me gustó mucho la idea daré este curso que son cuatro días y luego aprovecharé y jugaré un torneo que se juega en la laguna y nada para el fin de semana ya sí exactamente quién es marx narciso dubla bueno yo lo hemos presentado como gran maestro internacional del ajedrez tiene un currículo impresionante pero mejor que lo diga yo que nos lo cuente mar y lo vamos a hacer de esta manera cómo empezó tu afición por esto del ajedrez porque esto tiene que nacerte también tú eres una persona también joven pero veterana ya pues nació con seis años bastante pero ya ha llovido desde ese entonces no pero no te arrepientes no en absoluto en absoluto y como suele pasar si le preguntas a ajedrezistas casi todos es en la familia alguien juega no el padre y el abuelo a veces no en mi caso fue mi padre que me enseñó a jugar y a partir de ahí bueno me terminó apuntando en un club me federé yo soy de barcelona de barcelona y en barcelona capital y ahí imagínate cuando ya te dejaron ahí solo y saber venga aprender aquí sí 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 bueno aprendía más o menos recuerdo que mi padre me apuntó al club porque aprendí muy rápido y enseguida le ganaba no ah bueno como acto casi defensivo dijo bueno apunto a otro a un club y y bueno me fue bien al a los pocos años que de campeón de cataluña de las categorías infantiles y no he dejado de jugar nunca y tú dices aquí no me puedo retirar hasta que seguiste para adelante y como se suele decir a ti nadie te regalo nada esto es muy complicado hay que tener mucha mente también y saber exactamente todos los momentos y fuiste escalando no hasta llegar a lo que eres en el día de hoy pero ahí en el medio cuéntanos un poquito si ayuda mucho que te apuntes a un club y que haya ambiente de tu edad no y lo había no que que me recuerda un poco un poco al club de aquí no sí que está lleno de juventud muy familiar sí 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 hay algunos adultos pero la mayoría son niños muy jóvenes y era el ambiente que me encontré en este club de barcelona y unos se ayudan a los otros o compiten un poco unos entre otros para mejorar y eso lleva a vamos a que no te desenganchas ya de ahí no te encanta el juego y vas progresando poco a poco y perdonando la broma con aquel niño marx que empezó a ir por categoría pues después de quedar campeón de cataluña se abrió una como decir unos nuevos horizontes no y ahí dónde fuiste después a qué campeonato y después fuiste escalando ser internacional claro sí sí en esas edades bueno llegué a jugar el campeonato de españa y el del mundo también y dónde fue todo eso pues el del mundo fue en rumanía imagínate tú a esa edad irte fuera de españa sí una una experiencia no sí sí bueno ahí era infantil ya y eso son 13 14 años debía tenerse bien y quedé quinto del mundo que digamos que tenía un nivel pero no esperaba quedar también tampoco y empatado al cuarto además o sea que muy bien y rozando el podio sí rozando el podio sí sí y jugando contra jugadores por así decir famosos no que dices mucho mayor que tú no 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 de mi misma edad era un campeón del mundo de edades no absoluto sí todos tenían mi misma edad pero algunos eran famosos ya no digamos no sé si os suenan las hermanas polgar las mejores jugadoras del mundo de la historia y las tenías tú ahí enfrente sí sí bueno una de ellas la la mayor no la mediana y bueno había jugadores conocidos y quedar a estar jugando con ellos ya era un lujo cuando conseguiste en en rumanía no es ese quinto puesto empatado con el cuarto es tú dices yo aquí no me puedo quedar yo tengo que seguir y luego de ahí hacia arriba los años fueron 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 sumando años no tú mismo ampliando nuevos conocimientos y ya fuiste escalando en otras categorías no sí 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 bueno llegué en el mundo del ajedrez la categoría más alta es la de gran maestro ahí hay que ir escalando no muchas muchas etapas pero llegué a la más alta la gran maestro que es lo que soy en la actualidad y bueno y a nivel así grande te diría que he quedado dos veces campeón de españa de ajedrez relámpago que esto hay que explicar qué es yo te iba a preguntar ya me viste la cara no a ver de qué consiste esto esto que aparece y desaparece rápido parece cuenta cuenta no el ajedrez relámpago sabéis que el ajedrez se juega con un reloj y hay un tiempo limitado no no puedes pensar eternamente sabes que aquí no tenemos que poner en el oyente que está escuchando para que dices bueno de qué están hablando ahí pues ahora lo vamos a explicar y el ajedrez relámpago significa que hay mucho menos tiempo de lo normal no normalmente tanto aquí tienes que hilar fino si es más intuición no y jugar rápido que pensar grandes pensadas no te puedes dar porque no hay tiempo no y bueno y este ritmo se me da bien y he quedado dos veces campeón de españa y también destacaría que que era una vez subcampeón iberoamericano la cosa ya en tierras americanas cruzando el charco pero americano quiere decir de toda américa de méxico argentina digamos y más españa portugal y andorra pues imagínate de todos estos países quizás ese es el más así que has podido disfrutar de todos los digamos todos los torneos que has podido participar de todos los campeonatos o hay alguno en especial que te dice esto este es que es que ha sido para mí el mejor a veces complicado podría decir por uno por otro inclinarte por uno por otro no si no sabría pero te podría decir que de este iberoamericano que se jugó en méxico sí me llevé muy buen recuerdo no sólo porque quede bien sino por el ambiente en méxico o sea nunca en la vida me había pasado que te reconozcan por la calle que haya gente haciendo cola para firmaste autógrafo y te hicieron fotografía pero esto en españa no me pasa o sea me pasó en méxico a veces hay una frase que dice nadie es profeta en su tierra correcto pues en este caso te podemos aplicar también no pero eso bonito no muy bonito yo me quedé alucinado de que pasara y además siendo una modalidad deportiva como el ajedrez no que te reconozcan también tiene su mérito estuvo asustado por la calle claro no lleva los guardaespaldas ni nada de esto que esto es lo que quizás a lo mejor para nosotros para nuestras profesiones no porque en definitiva te convierte en profesional de en este caso del ajedrez no que estés en un país que no es el tuyo que vayas a un evento importante y que te pase todo lo bonito que te ha pasado a ti que has vivido esta experiencia vamos esto te va a animar te da un plus no para seguir para adelante como fue en el caso tuyo seguramente me animó a jugar mejor y me salió un muy buen torneo muy bien o sea que eso lo destacaría y luego algún otro que has conseguido bueno el y tú dirás josé monoli me está examinando pero yo me pongo en el punto del oyente de que queremos saber un poquito más no sí claro yo como te decía soy de barcelona soy catalán hay un torneo que bueno el circuito catalán es un conjunto de torneos sí 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 hay muchos y muy fuertes y dos años lo lo he ganado el circuito catalán no es decir marc que en tu casa tienes una habitación con un montón de premios de trofeos o sea que te recreas ahí también con los recortes al amor de periódicos o de información que aparezcan no placas y demás no fotos no sí copas tengo muchísimas medallas y aquí me dedicas todo esto porque la familia donde te apoyaste al principio porque si no hubiesen sido ellos no hubiese llegado a donde estás hoy no pero siempre por el camino también hay pues profesores correctores hay gente los clubes no los dirigentes que han apostado por ti por por hacer eventos no sé si tuvieras que acordarte de alguien y dedicárselo todo esto a alguien ya lo tienes sí lo tengo sí y se puede saber pues lo dedicaría al dirigente podríamos decir al alma mater del primer club en el que estuve que el club se llama fumén martinén es en barcelona y se llamaba vicens ferrer no vicente ferrer no en castellano bueno era era el que llevaba un poco las riendas del club y el te miraste ahí al principio no sí sí y el que te enseñaba recuerdo que fue mi primer campeonato de españa absoluto siendo un niño por eso la pregunta ya no iba mal encaminada antes que a veces te he preguntado cuando ellos para rumaría porque a lo mejor cuando estás en una edad te suelen subir a otra categoría porque ya eres el mejor y entonces dice busco este no me va a defraudar y para él le va a servir de experiencia o sea que has tenido ese trampolín no de subir con menos edad a una categoría superior exacto sí fue una experiencia brutal porque me enfrentaba a grandes maestros que los veían las revistas no como ídolos prácticamente pues la verdad que sería impresionante tendrás fotos no de todos ellos buenos recuerdos no bueno y ahora llega a esta parte de ir enseñando no por eso has venido hasta aquí hasta el municipio de los realejos y en estos días qué nivel has visto porque hemos tenido aquí mucha vamos a decirlo así no sé si suena bien o suena un poco mal pero yo creo que puede sonar bien como que hay cantera no hay que hay futuro no aquí en el municipio de los realejos a través del club al samad de la escuela municipal también de los realejos no o sea ya podido mirarlo aunque también es verdad que con esto del ajedrez cuando se aprovecha que viene alguien de fuera no como en el caso tuyo pues dice alguno de otros sitios dice yo no me lo pierdo y a lo mejor por aquí ha aparecido alguien de otros sitios no si ha aparecido alguien de otra isla incluso sí 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 y cuenta cuenta bueno te cuento que mucha juventud y con nivel ya te ves reflejado en ellos cuando tú empezabas claro claro mira ahora que lo dices recuerdo un curso que vino un gran maestro ruso de barcelona sí sí y podría ser una similitud total no y bueno hicieron como una especie de selección no era sólo un club sino seleccionaron a varios jugadores de diferentes clubs que tuvieran un cierto nivel para ir con el gran maestro este a recibir unas clases y tal y bueno todavía me acuerdo de un señor imponente recuerdo ahora muy alto y ruso con un acento así muy potente y que entonces ha visto buen nivel ahora he visto buen nivel sí sí y en qué consiste un poco este curso de entrenamiento de ajedrez de alto rendimiento aquí en los reales sí bueno miramos lo que tú puedas contar varios también hay 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 de los que están ahora mismo en el curso escuchándote dice a ver a ver qué dice a ver qué dice sí sí no tocamos tres temas básicamente partidas comentadas en las que intento que participen propongan jugadas y bueno así voy viendo también el nivel que tienen y demás no aquí también se aprende para ti también porque hay momentos en los que te plantean alguna duda como es yo creo que todos los días aprendemos cosas o proponen una jugada que igual es buenísima no madre mía sí y bueno y finales de partida que significa cuando quedan muy poquitas piezas que es algo que se puede estudiar de una manera muy clara siempre hay una solución no siempre se busca algo bueno cuando quedan muchas piezas se complica pero cuando quedan poquitas que le llamamos los finales de partida se puede explicar alguna así así verbalmente sí algo algo de testimonial un poco por ejemplo una muy fácil para todo el mundo rey y dama contra rey venga es un final en el que la dama se impone no porque el otro tiene el rey solo y con la dama y la vida de tu propio rey le acabas dando mate en un rincón del tablero bueno pues es un buen botón de muestra no por lo menos radiofónicamente para que no tenemos tablero ahora mismo aquí no lo podemos explicar si no hubiésemos acordado lo hubiesen traído a lo mejor hubiésemos hecho algo aquí pero bueno de todas maneras la voz también llega y esa estrategia también bueno y de cara al futuro decíamos que no te vuelvas a quedar por aquí unos días más en la isla te vas a la laguna otro de los torneos también clásicos también en la isla no y luego que tienes pensado hacer pues bueno en la época de verano hay muchos torneos luego decrece el número y yo me dedico a dar clases en barcelona el resto del año sí sí en el club en el que juego hay también mucha cantera me recuerda de hecho muchísimo el mi club de barcelona al de aquí y a ver si algún día le das idea al club de aquí al del alzamat y hacen un intercambio que vayan para allá y los de allá que ven un día por aquí y pasen unos días también de vacaciones pues por edad y demás es que parecen clubes gemelos sí sí y y nada y a los chavales que que juegan más bien y demás bueno y a todos los les damos clases y esperamos que algún día sean tan fuertes pero se puede hacer también por 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 internet por conferencias también se pueden hacer muchas cosas que en el confinamiento se aprovechó bueno yo creo que hasta todos descubrimos cosas que con las grandes tecnologías que nunca nos habíamos puesto a experimentar y cuando estábamos todos en casa hombre nosotros estamos aquí en la radio porque como servicio público tenemos que estar no pero que aprendimos muchas cosas desde casa a descubrir con los aparatos que teníamos no y mucho de de esas partidas se podían hacer también en vía internet claro claro pero bueno pues tú plantearlo para que vengan un día físicamente los de aquí para allá y los de allá para acá y hacemos un intercambio muy viable hombre marc y yo que te corte un poquito no pero sigues el resto del año entonces en tu club y dando clase no exacto sí y cuál es el objetivo o la cosa que tú dices a ver he ido a tantos campeonatos he estado representando a españa he conseguido poder clase a un montón de chicos y de chicas que han ido poco a poco pues siendo campeones en sus respectivos lugares o a nivel nacional o han salido a grandes eventos pero a ti a nivel particular y ya para ir concluyendo march que te gustaría que no has podido hacer todavía y que dices tú es que yo tengo que conseguir este objetivo te lo has planteado alguna vez sí 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 creo que lo comentaba el otro día con unos amigos el el campeonato de españa ser campeón de españa absoluto ese te falta sí que tengo y es posible bueno sí este año he quedado séptimo bien o sea que no está lejos digamos pero comentar que hubo un año el 2016 en el que estuve a punto de quedar o sea sí sí sólo tenía que hacer tablas la última partida y mi rival me ofreció tablas así y no las acepté porque me veía ganado y acabé perdiendo esa partida o sea ahí lo tengo un poco atravesado podríamos decir no el tema del campeonato de españa como ya que me preguntas una cosa que me queda por hacer sería esta quedar campeón de españa algún año y anima no a través de la radio desde esta casa desde radio realejo a que se inicie en el ajedrez no por supuesto por supuesto el ajedrez es deporte muy bonito que que no lo dejas de de jugar en toda la vida no yo no he parado desde lo que te dije de los seis años cuando cuando me enseñaron y ya para terminar la última ahora sí tienes algún ídolo alguien que dices tú ahí es donde yo me miré y me sirvió un poco para yo poder seguir este camino al día hasta el día de hoy no tienes alguien en especial bueno mucha gente en algún momento he dicho ostras este jugador me encanta no te podría decir desde hace años morocevic un jugador que siempre me ha encantado ruso y en la actualidad pues magnus kalsen que sabrás que es el campeón del mundo actual de noruega que los dos por diferentes razones creo que han aportado muchísimo al ajedrez y no sé sus partidas me encanta verla siempre pues nosotros desde aquí felicitamos al club al samad de este municipio de los reales porque en el espacio cultural la ferretería cada verano nos sorprenden con gente de lujo hoy conociendo también de cerca a marc narciso dublas gran maestro internacional de ajedrez que está presente en este quinto curso de entrenamiento de ajedrez de alto rendimiento destinado a jugadores y monitores de nuestra isla de tenerife y de otras islas que también algunos ha llegado hasta aquí hasta los reales con muchas gracias tú sabes que la radio los minutos son oro también hemos estado mira 21 minutos contigo y podríamos seguir mucho más pero bueno acuérdate de nosotros algún día y cuando tengas algún evento por ahí cuenta con nosotros que también te lo contamos a los amigos oyentes genial gracias a ti muchas gracias y que sigas como siempre con ese mismo espíritu de chico joven no que cuando empezaste con menos edad y que has ido poquito a poco subiendo esos peldaños hasta llegar hasta aquí y a ver si completa esos objetivos que comentabas hace un ratito te parece genial pues muchas gracias mart y nosotros pues nada seguimos en esta programación de verano hasta que comience la nueva temporada ya volveremos a tener nuestros propios espacios de deportes y el resto de la programación con los compañeros que ahora mismo muchos de ellos pues se encuentran también de vacación y por eso lo concentramos todos en este magazine de verano